Santo del día, 8 de abril, hoy la iglesia nos invita a recordar a San Dionisio de Corinto. Pertenece a las primeras generaciones de cristianos, por el momento en que vivió, resulta que con él entramos en contacto con la antiquísima etapa en que la iglesia está aún como aprendiendo. Dando sus primeros pasos, su expresión en palabras solo se siente en la tierra como un balbuceo, y la gente que conoce y sigue a Cristo son poco más que un puñado de hombres y mujeres echados al mundo. Dionisio fue un obispo que destaca por su celo apostólico y se aprecia en él la preocupación ordinaria de un hombre de gobierno. Rebasa los límites geográficos del terruño en donde viven sus fieles y se vuelca allá donde hay una necesidad que él puede aliviar o encauzar. Dionisio aprovechó sus posibilidades, resaltando su condición de escritor, haciendo noticia y mandando cartas a los cristianos, las sedemonios, influyéndoles en la fe y exhortándoles a la concordia y la paz, a los atenienses, estimulándoles para que no decaigan en su fe, a los cristianos en Nicomedia para impugnar muy eruditamente la herejía de Marción, a la iglesia de Creta, a la que da pistas para que sus cristianos aprendan a descubrir la estrategia que emplean los herejes cuando difunden el error. En la carta que mandó al Ponto, expone a los bautizados enseñanzas sobre las Sagradas Escrituras. Les aclara la doctrina sobre la castidad y la grandeza del matrimonio. También los anima para que sean generosos con aquellos pecadores que arrepentidos quieren volverles del pecado. Igualmente, escribió cartas a los fieles de Roma en tiempos del Papa Sotero. En ella, elogia los notables gestos de caridad que tienen los romanos con los pobres y testifica su personal veneración a los vicarios de Cristo. La vida de este obispo griego, incansable y articulista, terminó en el último tercio del siglo II, sin moverse de Corinto, ejerció un fecundo apostolado epistolar que no conoció fronteras. El papel, la pluma y el mar Mediterráneo fueron sus cómplices generosos en la difusión de la fe. Hoy en su día, pidamos a San Dionisio de Corinto que interceda por nosotros ante nuestro Señor para que seamos prudentes con aquello que leemos. ¿Es provechoso como seguramente serían los escritos de San Dionisio? Oramos por todas las personas que yo soy gran de la vida. Felicidades por su cumpleaños. También por los que yo partieron en la presencia del Padre. Escribe todas las notas en los comentarios en nombre de esa persona especial. San Dionisio de Corinto, ruega por nosotros. San Dionisio de Corinto, ruega por nosotros.